Lunes otra vez y ese cuento, de que estoy vivo si me siento muerto Para que explicártelo no estoy en un puerto, estoy volando por otro aeropuerto Perdóname pero con lo que tengo puesto, soy mucho más rapero que todo supuesto Yo tengo todo el talento siempre expuesto, y no tengo que bronte arroso y modesto Lo tuyo son los fantasmas, dicen cosas raras, dicen que pueden ganarme en un cara a cara Diciendo tantas giladas no lograrán nada, yo estoy volando lejos sin tener que acompañarme Acompañarme de su gira y de su gilada, yo estoy volando lejos junto a mi camarada Me estoy soltando todo junto a mi brada, lo tuyo hablando demasiada mierda Le baja la praga, jala guachi, dice que tienen problemas No se lo que hablan, no, no, en la mía, mi moraleja Estoy acomplejado, estoy acomplejado de tantos problemas Sin tener que cogerme una pendeja, no quiero fama, tampoco quiero dinero No quiero billetes 100, pero tampoco de cero Quiero volver a ser lo que fui en algún punto Perdón mamá por no ser un doctor y punto Así que perdón papá por no tener mi título Perdón, es que apaldí y ya paso Ya casi cumplo 22 y eso no me pinto Así que perdón porque siento que me muero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video